Intentamos trasladar lo que nos cuentan los testigos. A las 15.45 ella llega y se sienta en la mesa 6. Quiero que me vean, le dice al mozo. Aquí hay como una intención de ella de sentirse protegida por un amigo que nosotros presumimos que estaba afuera. A las 16 llega él y se cambian de mesa. Él le propone otra mesa, ella accede pero siempre muy cerca de la vidriera. Y después 17.30 el momento del horror, cuando se levantan para irse, él intenta ayudarla para ponerle saco y la cuchilla. Este es el momento más dramático que termina siendo visto por todos los clientes que estaban en el lugar.